hola amigos de video sb este día quiero mostrarles el nuevo centro comercial de san miguel y es la plaza el encuentro localizada en el sitio residencial el sitio y aquí está la entrada de entrada así luce si vemos este lugar bello bonito hermoso del oriente de nuestro país el salvador y de entrada aquí tenemos verdad el pollo campero un infaltable de los centros comerciales aquí en el país en el salvador ahí están los jardines parte de los jardines y así luce sus locales parte de sus locales y vemos que aquí hay un auto servicio en esta parte del pollo campero ya tenemos prima moda buffalo wings en esta parte en esta área muy bonito bien ambientado y por acá tenemos koi no se si es un restaurante chino de comida china y por aquí podemos ver más de este lugar en esta tarde vamos a hacer un pequeño alto en esta zona aquí está próximamente dice la tartaleta y aquí vamos a girar para poder ver un poquito más vamos a hacer un pequeño recorrido allá está otro restaurante que no sé si se llama hollywood no sé si es restaurante pero ahí se mira se alcanza a ver aquí está el dólar city hay un como decirles hay una zona de de food court o comida un área de comida está la francesa la pastelería francesa las ollitas que venta de lácteos queso crema y todo eso y ahí está el mirador que es una plaza de comida y ahí adentro del centro comercial podemos encontrar una gran variedad de locales de seguridad de helados farmacias banco ópticas etcétera podemos encontrar mucha variedad aquí dentro del local de la plaza del encuentro asimismo tenemos el supermercado o el super selectos muy conocido en nuestro país el salvador y eso es lo que les quería mostrar en este día un pequeño recorrido por el por este lugar por este centro comercial de nuestro país el salvador la plaza el encuentro y vamos a dar un último recorrido aquí para ver sus bonitos jardines vean ahí están sus bellos árboles eso es lo mejor de todo que lo han ambientado de una forma que se mire bien agradable bastante bonito bastante hermoso y aquí llegamos al final de nuestro vídeo gracias por haber estado aquí siempre acompañándonos en un nuevo recorrido en una nueva aventura es para nosotros un placer enorme compartir con ustedes lo bello de nuestro país el salvador y sobre todo también de nuestra ciudad oriental en este caso en este día especial la ciudad de san miguel nos vemos y hasta pronto gente de youtube